Señoras y señores, Hermanos Ormeño. Hermanos Ormeño es una empresa 100% dedicada a Peruana y dedicada a la fabricación y comercialización de hornos industriales. Así que abarcando todo el rubro de equipamiento de restaurantes, para todos los chefs, olvídate, mira, cuentan con más de un respaldo técnico del primer nivel. El mejor acero es Hermanos Ormeño. Tú quieres poner tu negocio propio, tu pollería, tu sanguchería, lo que tú quieras en todo el Perú, solamente llama Hermanos Ormeño. Ya saben, acá arriba, los hornos ecológicos, los hornos multiusos, las freidoras de papas, todo lo que tú quieras, las cocinas industriales, entre muchos más. Es lo que ofrece Hermanos Ormeño y tan solo te asesora, te diseñan, te dan el mantenimiento todo del primer rumel. Gracias, Hermanos Ormeño, la primera, la primera empresa del Perú en todo lo que son aceros. ¿Quieren saber más? Adelante, Teip. Hermanos Ormeño es una empresa peruana dedicada a la fabricación, diseño e implementación de negocios relacionados a la industria gastronómica. Ofrecemos un servicio personalizado y óptimo en la fabricación de productos de excelente calidad que brinden la garantía y utilidad que el cliente necesita. Hornos polleros, piseros, multiusos, parrillas, cajas chinas, además de una línea de refrigeración, autoservicio, entre otros. Todo lo encuentra en Hermanos Ormeño. Contamos con un staff de técnicos altamente calificados, asegurándonos el buen asesoramiento, diseño, distribución e implementación de proyectos. Somos fabricantes y ofrecemos productos y servicios de alto rendimiento y calidad. Contáctenos mediante los datos que aparecen en pantalla. Visite nuestras tiendas. Somos Hermanos Ormeño, especialistas en acero inoxidable.